Muchas veces pensamos en lo que tenemos que comer, en lo que tenemos que tomar, en cuántos ejercicios tenemos que realizar, cuánto dinero debemos ganar para poder estar tranquilos, ¿no? Y pocas veces nos damos cuenta que muchas de esas cosas nos llevan a algo que quizás puede ser peor que todo lo anterior, y es el estrés. Hoy estoy con Fabián y vamos a hablar de lo que el estrés puede causar en un cuerpo, en esta máquina que va desde la cabeza hasta los pies, ¿qué tanto puede causar el estrés en un ser humano? ¿Cómo estás, Fabián? Bien, doctor Raudi. ¿Cómo me la guste? Muy bien, muy bien. Quiero que nos cuentes un poco de tu historia porque casi que no puedo creerte que seas la persona que eres hoy, habiéndome contado que sufriste de fibrilación auricular, de apnea del sueño. ¿Qué pasó? Cuéntame un poco de eso para que muchas personas de pronto se pongan en tu papel y se den cuenta de que pueden tomar caminos distintos para poder mejorar su calidad de vida. Todo empieza cuando yo tengo 12 años, Raudi, y mi mamá estaba sufriendo de dolores de cabeza, y pues como que nunca se le ponían cuidado, había como muchos síntomas, y ella pues un día tiene una tensión alta, se le va a más de 200, 120, le quema los riñones y empieza ahí todo el camino. Porque empieza a sufrir un montón de cosas, empiezo yo, ni siquiera entendía lo que pasaba porque yo era un niño de 12 años, cuando veo a mi mamá que le están metiendo una fístula, que no, que la fístula no le sirvió, entonces que le toca un catéter, que el catéter aquí no le sirvió, que entonces que en la pierna, que entonces que en el otro brazo. Y pues yo como niño yo decía, ¿pero qué es todo esto? Nunca nadie se preocupó por decirme qué fue lo que pasó. Y eso fue lo que a mí me empezó como a acumular de estrés. Mira que yo de niño no lo entendía, pero sí tenía unas actitudes que demostraban que yo no estaba bien. Era irritable, agresivo en ciertas ocasiones, y mira que nunca tuve como ese acompañamiento de decir, venga, sí, la mamá de este muchacho está pasando por esta enfermedad y por eso tal vez él está actuando de esta manera. Pero sin embargo, mira que eso se dejó pasar así. Mi mamá fallece después de 10 años de padecer su enfermedad. Ella le hicieron hasta trasplante de riñón, una tía se lo donó. Le hicieron de todo. La verdad que es la mujer más fuerte que yo he llegado a conocer porque con oxígeno, con todo, ella le afectó mucho sus pulmones, el asma, que en realidad ella terminó con, ¿cómo se llama esto? Con diálisis peritonial. Ok. Y pues a ella con eso le iba bien. ¿Le realizaba en la casa, en las máquinas? Sí, sí, con máquina al final. Al principio eran tres recambios en el día, pero ya después ella con su maquinita en la noche le iba supremamente bien. Pero a la larga lo que pasaba aquí era que eso que ella estaba viviendo, a mí como su hijo me estresaba demasiado. Me llenó de ansiedad. Ok. Y yo no entendía qué era todo esto que pasaba, pero la ansiedad que me daba también era por tratar de controlar algo que al final no estaba ni siquiera en mis manos, ni en las de ella, ni siquiera en las de los doctores, porque era algo muy difícil ya de manejar. Ok. Es que simplemente nosotros nos encomendábamos a Dios para que esto fuera por un camino mejor. Finalmente pues ella fallece en el 2012 y ahí es donde se cambian los papeles. Ese estrés tal vez que yo viví con ella, de su enfermedad, el tema familiar, muchas otras cosas, se vienen a mi vida. Ok. Y empiezo a sufrir, mira, unos síntomas terribles, desvanecimiento, me quería desmayar todo el tiempo, la tensión, la cefalea tensional era terrible, el bruxismo, la inflamación del estómago. Mira, yo no podía tomar ni agua. Ok. Porque una vez trataba de devolvérseme el reflujo, no podía dormir y eso me llevó a sufrir, sí, ya enfermedades importantes. ¿Cómo cuáles, Fabián? Cuéntame. Mira, a mí me dio una fibrilación auricular. ¿Eso a qué edad fue? Eso fue en el 2018. Ok. Yo tenía ahí más o menos, no, eran 26, 27 años. ¿Y muy joven? Claro. ¿Y eso fue a consecuencia de todo el estrés que estabas llevando? Claro. ¿Cuántos años tienes ahora, Fabián? Ahorita tengo 34 años, Raúl. ¿Y sigues sufriendo fibrilación auricular? ¿Tomas algún anticoagulante o algo? No, mira que eso fue una fibrilación auricular paroxística. Ok. El cardiólogo me mandó al electrofisiólogo y ellos hicieron sus estudios y dijeron, no, es algo que aparece en ciertos momentos, no sabemos qué es, pero el electrofisiólogo me mandó un examen de sueño porque yo tenía todos los síntomas de apnea de sueño. Me mantenía como con esa somnolencia, con la cabeza embotada que dice uno, la tensión muscular, el decaimiento, la fatiga. Yo también tuve fatiga adrenal crónica, no me podía pararme a cepillar porque me pesaban los brazos casi que 100 kilos, decía yo. O sea, no tenía nada de fuerza, no tenía nada de energía y sinceramente eso me afectó demasiado porque mi mamá fallece cuando yo tenía 22 años y todo esto empieza desde mis 22 años casi que hasta mis 27 y ahí es donde yo empiezo a decir, bueno, pero qué es lo que pasa y uno siempre se pregunta, pero por qué a mí, pero por qué me pasan estas cosas y no solamente el estrés de lo que vi con mi mamá y de mi enfermedad, sino hay otras cosas. El estudio, tenía que responder por pagar el arriendo, tenía que, estaba solo, la persona con la que convivía también, pues nos separamos. Entonces mira que todo suma, son muchos estrés en uno solo y aparte de eso tenía unos hábitos que ni para qué te cuento. Ok, ok. No dormía, no, pues después de que... ¿Cuándo decidiste cambiar eso? ¿Cuándo te diste cuenta que era el estrés que estaba causando tantos efectos negativos en ti y dijiste, bueno, punto de partida, esto me está enfermando, tengo que hacer algo distinto en mi vida para mejorar, para tener una vida saludable? Claro, Rauri, y es cuando toqué el fondo. ¿Cuál fue esa, qué fue eso que te llevó a tocar el fondo o cómo tocaste el fondo? Mira, mis hábitos, mal. Tomaba todo el tiempo, me alimentaba mal todo el tiempo, me gastaba y despilparraba toda la plata, llegué a quebrar porque me quebré, esa es la verdad, a nivel económico y a nivel del ser humano. Porque yo me llegué a sentir miserable, o sea, quedé solo totalmente, quedé solo totalmente y un día, después de haber estado hospitalizado dos meses por la fibrilación auricular, salgo pesando casi que 45 kilos, parado en las ganas de vivir, el médico me dice, no, mira, tienes que empezar un tratamiento con psiquiatría, con psicología, todo este acompañamiento, qué se te va a hacer, no sé qué, pero yo llego esa noche a mi casa y es muy curioso, te quiero contar algo, y es que cuando yo era niño, yo sufrí de una anemia terrible, casi que me hacen transfusión de sangre. Ok. Y un médico, que es el doctor Acosta, es amigo de mi papá, en ese entonces fue el que dijo, no, venga, aquí paramos al chino del pelado, no sé qué, y él me sacó de eso. Cuando a mí me da la fibrilación auricular, me acuerdo tanto, en la clínica del occidente, en las Américas con Boyacá, estaba él y él empieza a atenderme y me dice, pero usted es el hijo del viejito Medina, no, espérese, es que yo me acuerdo de usted, es que usted ya yo lo haga atendido, no sé qué. Las casualidades no, sino más bien yo creo que la razón de vida de todos. Así es. Otra vez volvió, apareció en mi vida y él fue el que empezó a guiarme en muchas partes del camino y me dice, vea, le doy este libro, yo en ese entonces también trabajaba en una multinacional que ganaba muy buena plata, pero al final mira cómo se fue y porque nunca le puse cuidado a mi salud, nunca le puse cuidado a organizarme, muchas cosas y bueno, viene este doctor y me dice, tienes que empezar a solucionar por este lado y me da el nombre de un libro y yo digo, no manito, o sea, yo mal y tú me vas a dar un libro. Yo bien jodido para que, no, dígame, a ver qué es lo que tengo, cómo soluciono. ¿Qué era el libro, Fabián? De todo el tema metabólico, de todo el sistema metabólico, cómo se afectaba con lo que tú hacías día a día. Claro. La comida, el ejercicio, la gestión emocional, la gestión del estrés, lo que pensabas, cómo actuabas, con qué habías convivido cuando niño, porque es que eso también es importante, esos círculos que quedan ahí como redundantes y que en psicología pues le dicen hay que sanar el niño interior y sí, eso es cierto. Y entonces yo llego allá, me pongo a estudiar, me pongo a estudiar, no, mentiras, te voy a contar la última parte de eso y es que llego a mi casa, me voy caminando con rabia, vuelto a nada, sin ganas de nada y me arrodillo ante Dios, dos meses después de eso me arrodillo ante Dios y le digo, bueno, aquí usted y yo entre caballeros, manito, yo nunca lloro, yo soy un man muy difícil de quebrar, pero ese día yo lloré como tres horas, sinceramente. Y me arrodillo ante Dios y le pedí perdón por todo, yo le dije, vea, yo quiero que me lleve ya, yo no quiero vivir más. Nunca pensé en suicidarme porque mi mamá vivió diez años de una enfermedad luchando contra eso para poder vivir, no tendría coherencia, ¿sabes? Sí, pero eso tiene varios factores, pero bueno, ok. Sí, está bien. Llévame, llévame, termina de emplaquecerme y llévame. Sí, sí, ya, ya estoy jodido, ya terminame de joder, vamos para el cielo a buscar a mi mamá, pero ya eso fue como algo, un tema de catarsis donde yo le digo o dame la oportunidad de vivir bien, no vivir a medias porque yo quiero vivir bien, me he pasado toda mi mejor etapa de vida pues enfermo, sufriendo en hospitales, todo el tema, desde que yo era niño porque en hospitales con mi mamá y después mi mamá falleció y hospitales ahora conmigo, entonces como así, como que es la vida, entonces mira que ahí fue como un tema divino porque me voy yo a mi maleta a sacar agua, saco el nombre del libro que me había dado el doctor, empiezo a mirar, resulta que era un doctor que había trabajado conmigo en la multinacional donde yo trabajaba, lo conocía y ahí empecé a desarrollar muchas cosas, a estudiar, hice mi segunda carrera, hice otras especialidades y ahí es donde yo digo, entonces no tenía que preguntarme por qué me pasaron todas esas cosas sino el para qué de todas estas situaciones, que es la pregunta correcta que uno tiene que hacerse al final, porque todo eso que yo viví, mira que yo lo relaciono con una película que se llama ¿Quién quiere ser millonario? que es como hindú, es de un niño que queda como con la hermanita huérfano, sí, sí, claro, claro, y todas las humillaciones y experiencias de vida que él tuvo que pasar son las preguntas que a él le hacen en ese programa que lo lleva a ser millonario, mira que es lo que a mí me ha pasado con mis pacientes, me hagan pacientes con los mismos síntomas, con las mismas cosas, las mismas vivencias, experiencias diferentes, ellos son mis maestros, digo yo, no, no, claro, lo van formando, lo van forjando, claro, total, porque a través de sus experiencias de vida, esas historias lo hacen entender a uno de verdad la conciencia que uno debe tener con sus pacientes, que son seres humanos. Fabián, bueno, ya tocaste fondo, decides tomar un cambio en tu vida, decides cambiar miles de cosas, ¿cómo llevas tu vida ahora Fabián para gozar de buena salud? Mira, de una manera mucho más consciente, ok, a veces uno de joven dice, le doy, le doy, le doy, nunca paro, y es al final saber escucharse, saber entenderse, para, te empezó la tensión muscular, eso ya es un indicador de que tienes que parar, hay algo que te está afectando más, y lo que hablábamos al inicio, es que el estrés sí es la pandemia verdadera, porque es que todo estresa, la luz blanca estresa, el wifi estresa, ciertos componentes de los alimentos también estresan, los pensamientos estresan, la convivencia estresa, y aparte de eso, donde tú te tienes que reparar, pues no lo haces, que es el sueño, así es, entonces, ahí yo entendí que debía cambiar ciertas cosas en mi diario, en mi vida, y empezar a gestionar eso que yo no había cerrado, la separación, las peleas, los rencores con los que a veces uno vive, eso también uno tiene que empezar a dejarlo por fuera, porque es que nosotros, eso es lo que literalmente nos empieza a empezar. Ok, yo trato de vivir tranquilo, de ser consciente, de saber cuándo parar, de respirar, de tener el oxígeno, la alimentación correcta, la hidratación correcta, el ejercicio correcto, no hay aquí una verdad absoluta, no, no, pero creo que todo está perfecto, yo creo que así debe ser la vida para poder vivir tranquilos, en realidad. Claro, también entiendo que si alguna vez tengo plata para gastar un poco más, está bien, está bien, pero si no tengo, hey, pues, ¿a qué le voy a dar prioridad? Y eso es lo que yo también vengo profesando, y pues, en mi carrera y también en FHN, estamos haciendo esa labor para que la gente entienda esas cosas que están haciendo a diario, que las pueden llegar a enfermar, que reconozcan cuál ha sido el camino, la historia, y a partir de ahí poderlos centrar, poderlos educar, porque somos educadores en hábitos del ser, y de ahí sacarlos. Ok, y todos esos productos que tú has venido creando y que te ayudaron a ti también a recuperarte, que están ahora en FHN, ¿cómo se pueden integrar en la vida para llevar estilos de vida saludables allá? Eso es importantísimo, porque yo sufrí depresión, ansiedad, síndrome metabólico, y eso me llevó a estudiar literalmente cada componente de lo que yo comí. ¿Sí? Tú eres un profesionista, ¿verdad? Sí, soy un profesionista. De segunda profesión. Sí, porque tienes hábitos del ser, ¿pero hábitos del ser se estudia? No. ¿Cuáles son tus dos profesiones? Cuéntanos. Yo soy licenciado en deporte y licenciado en nutrición. Ok. Y ahí tengo otras especialidades en ambas profesiones. Ok, ok, ok. Pero yo quise presentarme así como especialista en hábitos del ser porque es que literalmente eso es lo que nosotros deberíamos tener todos como profesión. Ok. Para poder educar de verdad a nuestros hijos, a poder aportar un poco más a esas personas que lo necesitan. Ok, ok, ok. En el colegio a nosotros la educación física es salga, mire, patió un balón, pero nunca te enseñaron que la educación física trata de qué ejercicio hacer, de cómo comer, de qué es lo que pasa con tu cuerpo cuando se desarrolla. Entonces, la educación física que es mi primer carrera, también a mí, cuando voy a estudiar me enseñan es cómo hacer deporte, cómo adaptar el deporte a una persona. La predicción, pero nunca te dicen, venga, es que la educación física también es saber qué hay en el organismo. Cuando una niña se va a desarrollar qué es lo que le pasa, cómo funciona ese sistema hormonal y también en el colegio no nos enseñan tampoco a gestionar una emoción. Ok, ok. Bueno, Fabián, yo creo que lo que has dicho es bien claro. Yo también he tenido esos momentos y los otros días pensaba que mucha gente no cree en este tipo de cosas y entonces cuando la persona está triste le sale una llaguita aquí en la boca o le salen lesiones o se le cae el pelo. Yo sufrí, a mí cuando yo estoy muy estresado, se me empeora el tínitus, me salen lesiones en la boca y una vez sufrí de alopecia areata porque pues a consecuencia del estrés y muchas veces ignoramos eso, cómo el sistema inmunológico tiene que ver con toda esa parte regulatoria de tu sistema nervioso central en las emociones neurotransmisores y demás. Yo creo que lo que tú dices es muy cierto, llevar estilos de vida saludable que debe ser una tarea de todos a veces es muy complejo pero bueno, a ti gracias por estar promoviendo esto y bueno, como te decía, integrar todos los productos que has creado para poder llevar una mejor vida es la razón de ser de todos nosotros. Claro, y Raúl, y eso es lo que te quería decir y es porque creamos FHN con esta filosofía de vida, con esta historia para poder ayudar para ayudar a las personas con eso que están buscando a diario. Ok. Y con esas problemáticas, mira que ya se habla de enfermedades modernas, el 80% de personas en Colombia tiene gastritis, hay muchas personas que ya sufren de las articulaciones, el tema gastrointestinal está terrible. de sobrepeso, la obesidad, la pre-diabetes, la resistencia a la insulina. Total, mira que esas son enfermedades modernas, ya uno conoce muchas personas hoy día que las padecen, y entonces nosotros tenemos que ser conscientes y coherentes de pensamiento, palabra y obra y sí como se dice, porque nosotros pensamos este producto para atacar esas problemáticas pero de una manera consciente, totalmente naturales con cosas que de verdad no ataquen e incrementen el estrés del organismo, que eso es lo importante también. Y no solamente los productos, mira que en nuestras redes sociales estamos tratando, digo tratando porque tú sabes lo difícil que es eso. Por supuesto, por supuesto. Y es... educar a las personas en esto que hemos hablado. Totalmente. Creo que es la clave fundamental porque si educamos vamos transformando a las personas que nos están viendo y eso es... va impartiendo para que tengamos estilos de vida mucho más saludables día a día. Aquí aprendemos y enseñamos, aprendemos y enseñamos. A ver, ahorita terminamos con cinco consejos para la salud gastrointestinal. Cinco cosas que crees o tres cosas que crees que debe hacer una persona para vencer el estrés. Yo comenzaría con estar consciente de que tienes estrés. Aceptarlo. Aceptarlo, ok. ¿Qué más? ¿Qué más crees tú que podríamos hacer? Hay muchas cosas que pueden llegar a estresar el organismo, ¿no? Ok. Saber desconectarse. Eso es importante. Hoy vivimos conectados todo el tiempo. Vamos a la cama, vamos al baño, todo el tiempo con el celular, todo el... Es más, ni siquiera el celular. Vamos con nuestros pensamientos del trabajo a la cama y hay que saber desconectarse. Hay que saber en qué momento decir, hey, no, espérese, ya pensé demasiado en esto, salgo de ahí porque eso es lo que más te va a llevar a ti a estar totalmente estresado. Ok. Saber cuándo desconectarse, saber cuándo parar, eso es importante porque no todos sabemos en qué momento parar. Seguimos dándole y dándole y dándole hasta que el mismo cuerpo, como me pasó a mí, te para o te para. Punto. Ya hay una zona que te quemas y te quemas. Ya no hay más. La otra, lo que tú decías, estar muy bien hidratado, el agua... El agua y la alimentación son fundamentales. La alimentación es fundamental y la respiración. Mira, algo que a mí me ayudó a liberar la ansiedad es respirar conscientemente y activar los cinco sentidos. Sinceramente, eso baja muchísimo el estrés. Ok. Escuchar algo por allá al fondo que te saque de la rutina. Yo no puedo hacer eso porque si me pongo así escucho el tinnitus. Es real, es real. Y ahí no puedo hacerlo. ¿Qué más? ¿Qué más? Continúalo, continuúalo. Oler algo. Un cafecito. Ok, también. El tema de tocar algo. O sea, activar todos los sentidos. Activar todos los sentidos. El gusto, el tacto, el olfato, la audición, la visión. Ok. Ok. Cuando sumamos el respiro, eso va a hacer que el estrés baje demasiado. Y entender que no todo lo podemos controlar. Así es, también lo pienso. A veces las cosas se nos salen de control sin querer, sin ninguna intención. Y entonces intentar controlar las cosas siempre es mucho más complejo. Bueno, Fabián, nada, gracias por contarnos tu historia. Me alegra que la hayas superado y nos vamos a seguir viendo por acá en este podcast junto a Fabián hablando de estilos de vida saludable y del ser. Gracias, Fabián. Muchas gracias, Fabi. Siempre es un honor estar aquí contigo. Nos vemos en uno próximo.